¡Que no! ¡Que no! ¡Para, para! Gloria, ¿a qué el de naranja se ha cruzado? Pues venga, ahora pilla al de naranja, venga. Al de verde. Al de azul. Al de naranja. A la de azul. Bien. Bien, la de azul pilla a la de blanco. La pillas. Ahora tienes tú que pillarla. Al de rojo, venga. Al de verde. Gloria, al de verde. A este. A este. Ahora tú la pillas. Sí. Al de azul. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Tienes que pillarlo a él. Al de blanco. Al de verde. A ella, a la de azul. A la de azul. Al de verde. Al de azul. Pero no vaya hacia él, Gloria, hija mía. ¡Je, je, je! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Oh! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! un segundo oto? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!